Ahora, pues, vamos conociendo cada vez más publicaciones importantes en diferentes lenguas indígenas, y yo creo que el movimiento de escritores en lenguas indígenas se hizo más fuerte a partir de los años 70, a la par de la demanda de muchos profesores indígenas, profesores bilingües, que demandaban esta educación bilingüe para la educación formal, ¿no? Entonces, al mismo tiempo estaban haciendo un ejercicio de recuperar parte de la tradición oral y la estaban escribiendo. Entonces, a partir de los 70 se empieza a hablar de un movimiento fuerte o importante de la literatura en lenguas indígenas, y esto llevó a que varios escritores se pudieran organizar y platicar y decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de literatura en lenguas indígenas, no? Entonces, por aquí comparto un poquito la idea a la que llegaron varios escritores agrupados en ELIAC, que es la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, que agrupa a varios de los que hacemos literatura en nuestras propias lenguas a nivel nacional. Y entonces, bueno, se va conversando hasta llegar a aterrizar en esta idea, ¿no? ¿De qué podemos entender cuando hablamos de literatura en lenguas indígenas? Que es aquella creación, individual o colectiva, que puede ser oral o escrita, que se recrea, se piensa y se estructura a partir de elementos estilísticos y patrones culturales de los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, que lo que estamos proyectando, lo que estamos escribiendo, sea esto que permita reflejar la propia cultura, los elementos propios de nuestra gente, de nuestros pueblos, de los saberes, de nuestros ancestros, ¿no? Entonces, aquí lo que se dice es que no solo está reflejando un sentido o un pensar individual, ¿no? De quien crea, de quien escribe, sino que detrás de estos textos, que aparentemente pueden ser individuales, escritos por una sola persona, Lo que hay detrás de esto, pues es el pensamiento filosófico de los pueblos, esta palabra de los ancianos, lo que ha ocurrido en nuestros pueblos, la historia, los hechos cotidianos, y los conceptos que tenemos en cada cultura de belleza, de armonía, que no siempre van a ser los mismos, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, a partir de nuestras culturas, miramos estas ideas de lo bello, de lo armónico, impregnado de lo que nos hemos formado. Entonces, bueno, de esto partimos para entender esta literatura en lenguas indígenas. ¿Y por qué se vuelve importante? No solo la literatura que creamos en un estado como Oaxaca, que es tan rico y que nos da bastante, sino a nivel general, consideramos que es importante seguir creando en nuestras propias lenguas, Por un lado, porque esta creación, este nacimiento de la palabra, que puede ser oral o escrita, contribuye al desarrollo y a la difusión de las lenguas y culturas indígenas, ¿no? A partir de que la literatura puede viajar, sea en un libro, sea en un papel, pero también lo que están haciendo ahora los jóvenes, están haciendo un trabajo súper importante con los medios de comunicación o con los elementos audiovisuales. Los jóvenes ahora con sus celulares están haciendo videos, imágenes, proyectan a muchos lugares. Entonces, esto ayuda bastante, ¿no? El que estemos creando en nuestras lenguas ayuda a la difusión, ya no solo de la lengua, sino en general de la cultura. Y esto al mismo tiempo también favorece que de una generación a otra podamos ir conociendo elementos de nuestra propia cultura, ¿no? Tanto al interior de la misma como hacia afuera. Pensemos en mucha gente que sí tiene interés por nuestras culturas, que no es indígena, que vive fuera. O también pensemos en todos los hermanos y hermanas que sí son de nuestra cultura, pero por distintas razones tuvieron que emigrar y desde la distancia nos acompañan en muchos procesos. Y la literatura les permite revincularse con su lengua, con su pueblo, con su cultura. Entonces, por eso también es importante. Y otra labor que me he dado cuenta que ha hecho bastante la literatura es la restauración del lenguaje. ¿Por qué? Porque quienes escribimos en nuestras lenguas, aunque muchas de nuestras lenguas están ya impregnadas, no han sido salvadas del contacto con el español, y tienen muchas palabras en español cuando hablamos cotidianamente, pues quienes estamos creando literatura buscamos limpiar un poco, ¿no? Es decir, que cuando escribimos un poema, un cuento, una canción, procuramos no usar las palabras del español que ya están incrustadas en nuestra lengua. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una revisión del mismo idioma y buscamos, encontramos los términos que ya se habían dejado de usar, ¿no? Los llamados arcaísmo. Ocurre mucho en el zapoteco del ismo, por ejemplo, para quienes conocen aquí a los vinizá del ismo, se darán cuenta que muchas de las palabras que usamos, pues ya están, aunque zapotequizadas, pues son del español. Pero hay términos que sí existían en nuestra lengua. Entonces, pues recurrimos. Afortunadamente, nosotros en Oaxaca contamos con una gran herramienta que es el diccionario de Fran Juan de Córdoba, que registró bastantes términos y vocablos del bichazá, y esto nos permite recuperar algunos arcaísmos, ¿no? Pero de pronto, pues, cuando estamos creando, nos encontramos con palabras de la modernidad, con elementos de la modernidad que no existían en nuestra lengua, ¿no? Pensamos en celular, en computadora, en internet, que no existían en nuestras lenguas, pero que nosotros vamos encontrando la manera de crear una palabra nueva para nombrarlo. En esto es importante mencionar que los medios de comunicación nos ayudan bastante, porque cuando se genera un nuevo término, las radios comunitarias, las bocinas del pueblo, los carritos que andan haciendo los anuncios, que son los principales medios de comunicación en nuestros pueblos, pues están recuperando estos neologismos y ayudan a irlo arraigando entre la población, de tal forma que se vuelven términos ya de uso cotidiano. Entonces, es una labor compartida aquí, tanto como los creadores, como los medios de comunicación. Y, más recientemente, también hemos encontrado que la literatura está siendo usada como herramienta didáctica. Particularmente en Oaxaca, pues ustedes saben que hay muchos profesores interesados en seguir fomentando el uso de la lengua, y lo usan, ¿no? Usan poemas, usan canciones, usan cuentos en la lengua, en nuestro caso, pues el fichaza, para fomentar este aprecio, uso y práctica de la lengua, pues desde los más pequeños hasta los adultos. Entonces, está siendo una importante herramienta didáctica la literatura. Y el otro uso o la otra aportación que ha tenido la literatura es renutrir a la oralidad. ¿Por qué digo renutrir? Porque resulta que mucha de la literatura, si bien se basó en la oralidad, se basó en las historias que escuchábamos de niños y que nuestros padres y madres heredaron de sus ancestros, llegó un momento en que, pues, la escuela nos fue arrebatando, pues, por un lado la lengua, pero también la vida cotidiana más acelerada nos quitó los espacios de convivencia entre, pues, niñas, niños y los adultos, ¿no? Es decir, que ya no había estos espacios para contar las historias, o nos lo quitaron los medios de comunicación y se perdió la, pues, la tarde o los ratos en que la abuela se ponía a contarle y cantarle cosas a los más pequeños y, pues, entonces se fueron perdiendo también muchas historias, ¿no? Que, pues, si no se habían escrito, se iban perdiendo. Luego resulta que, pues, ahora que las escuelas están intentando recuperar algunos elementos y también proyectos muy concretos, entre ellos puedo mencionar el proyecto del PETEO, el proyecto de transformación educativa de Oaxaca, que han estado trabajando los profesores de la sección 22 y que no ha sido exitoso del todo, pero que en varios espacios sí ha tenido resultados en cuanto al fomento de la lengua, resulta que al contar con materiales escritos, pues, esto está devolviendo buena parte a la oralidad, porque ahora son las mamás, los papás, los que a partir de los libros, los que a partir de los poemarios que publicamos, están recuperando estas historias para volverlas a contar a las niñas y niños, ¿no? Entonces, por eso hago esta relación entre oralidad, escritura y de vuelta a la oralidad a partir de la escritura.